Mis amigos... Se supone que están... Cansados de mí porque estoy deprimida, por favor. Qué mala una de tus cuates. Sí, ¿verdad? Todos necesitamos una canción. Una hermosa melodía. Cuando las noches sonan. Porque no hay garantía. Que esta vida es fácil. Ya, cuando mi... ...world... ...es falling apart... ...when no... ...light... ...to break up the dark... ...that's when I... ...I... ...I... ...look at you. Cuando las noches son... ...ahí... 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!